espérense escucharon eso ustedes sólo se comen una tortilla con 10 libras de picante y eso lo único que les da es hemorroides y bla 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 esto se está poniendo fuerte muchachos es que de verdad los mexicanos ustedes saben son supremamente patriotas pero eso no quiere decir que entonces por eso ya vamos a decidir que la comida de las personas que comen picante o tienen dulces picantes es asqueroso es que saben también que yo siento que es supremamente importante de mencionar que la variedad de la comida es muy grande y depende también del estado y pregunta del millón esto de guacamole en los tacos es común o no es común qué amigos que más que me cuentan bienvenidos a un nuevo vídeo oigan al parecer está circulando por las redes sociales sociales con las redes sociales un vídeo muy polémico y es que yo no sé qué pasa con este tipo de gente que se atreven a hablar mal de la comida mexicana de la cultura mexicana es que no han volteado a ver no se han dado cuenta qué pasa cuando se meten con esta cultura tan fuerte tan grande tan significativa y es que claro uno entiende que no le gusta su comidita pero eso no quiere decir que no pudiera andando hablando mal de la comida del otro y diciendo qué asqueroso es esto o lo otro ponerle cuidado a este título cubana dice que la comida mexicana no tiene sabor y provoca en otro interés si esta enfermedad la colita la comida cubana es mejor mujer tú no sabes lo que acabas de hacer quieres ver el mundo arder y literalmente este vídeo lo tomé de el canal de antonio lee blogs por supuesto yo ya me suscribí ya dejé mi like y mi apoyo y también los invito para que ustedes hagan lo mismo por acá en el canal de en ese like se suscriban y de la campanita nos vamos en todas mis redes sociales alexa lópez col sin más empecemos esto pinta bueno la polémica a ver a ver qué se le ocurre a esta mujer ahora decir ay dios mío no hay comida más rara que la mexicana imagínate que ustedes los dulces son picantes en qué parte del mundo los dulces son picantes porque toda la comida que ustedes se comen tienen que tener 10 libras de picante lo mismo es lo mismo es la tortilla esa que no salga revuelta con una mezcolanza y una zambumbia y al final repleta de picante que no hay estómago que aguante ustedes no pueden tener estómago espérense escucharon eso ustedes sólo se comen una tortilla con 10 libras de picante y eso lo único que les da es hemorroide y bla 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 con todo el respeto del mundo le pregunto a nuestros hermanos cubanos que nos cuenten yo de verdad honestamente no tengo ni idea que comen en cuba que es típico de cuba es una isla me imagino yo que que no sé mucha comida de mar pero qué es lo típico que comen en cuba porque si a ella le parece que la comida mexicana no es rica es porque pues allá deben comer algo más exquisito no sé díganmelo ustedes continuamos un cordial saludo esperando que se encuentren excelentemente bien en compañía de su familia al mismo tiempo quiero pedirles disculpas como se pueden dar cuentan un poquito más de la garganta y es que lamentablemente tuve covid pero gracias a dios ya vamos de salida y aquí nos tienes una vez más con un nuevo vídeo el día de hoy el tema gira en torno a una señora cubana que dice que si vamos a hablar de comida rara que no hay comida más rara que la mexicana demostrando su ignorancia y desconocimiento a esta señora la bautizamos como doña gordinflona a ver doña gordinflona le explico lo siguiente la cocina tradicional de méxico fue inscrita por la unesco en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad mi nombre es antonio y quiero darle la bienvenida a mi canal de antonio lee blogs y a mi canal de antonio lee mx la doña gordinflona cubana comparar la comida cubana con la mexicana diciendo que la comida mexicana no tiene sabor no tiene idea la bola de estupidez que está diciendo y no estoy diciendo que la comida mexicana sea mejor simple y sencillamente es única y le respondo con lo siguiente el hecho de que la doña gordinflona cubana no haya podido probar la gastronomía mexicana y es que en verdad yo dudo que alguna vez haya podido salir de la isla de cuba no tiene ni tantita idea de lo que la gastronomía mexicana que le queda siempre sencillamente hablar una bola de estupidez doña gordinflona cubana te sugiero que antes de hablar de algún tema primero investigues para que no caigas en lo ridículo sin embargo pienso que mucho pedirte porque se te nota flor de piel que eres una burra ignorante y argüendera con flora cubana esto se está poniendo fuerte muchachos es que de verdad los mexicanos ustedes saben son supremamente patriotas y si se meten con algo de su gente su cultura su comida prepárense de verdad se pone fuerte una vez más me voy a tomar la molestia de informarte que la cocina tradicional de méxico fue escrita por la unesco en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad la cocina mexicana es un factor fundamental de identidad cultural cohesión y también de desarrollo comunitario les presento las siguientes imágenes dice ella híjole que recetas tan raras las de los cubanos y no se diga de las tortas caritas de asco vomitando picando cerca más o menos en la compañera debe ser de jalisco méxico por más o menos en esa área ya debe estar por el hijo le me asumo mira mi vida si vamos a hablar de comidas raras no hay comida más rara que la mexicana imagínate que ustedes los dulces son picantes ustedes comen dulce picante en qué parte del mundo los dulces son picantes quizás para la bordinflora cubana la comida mexicana se rara y como no de acuerdo a la página especializada en gastronomía tas de atlas cuba se encuentra en el sitio número 75 mientras que méxico se posicionó en el top 7 de los mejores países con mejor gastronomía del mundo incluso arriba de perú francia y españa pasa nada más con ver la diferencia entre cuba y méxico como se encuentra en el sitio número 75 mientras que méxico se encuentra en el top 7 del ranking mundial de gastronomía en méxico los dulces son un placer que se abre paso alrededor del mundo y claro ejemplo son las siguientes imágenes adelante coreanos prueban dulces mexicanos muy bien ellos es un poeta es un poeta guau es delicioso es no 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 you open you open open it ha 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 y A ver, a ver, el tema del picante en los dulces. Sí puede ser un poco diferente, raro para las personas que no estamos acostumbrados a comer picante desde chiquitos o en los dulces, pero eso no quiere decir que entonces por eso ya vamos a decir que la comida de las personas que comen picante o tienen dulces picantes es asqueroso, pues no, o sea, inclusive le quieren a uno ese niño interior que uno tiene, o sea, cómo se atreven, vean, están mostrando aquí Antonio, justamente como hasta de otras culturas aprecian, aprecian esta diversidad. ¡Está re bueno! ¡No! O sea, sufre, pero les gusta, porque si no pica no sabe. ¡Eso estuvo bien fuerte! Sandías enchiladas, dice gomita de sandía picante. Señor, señor, salame. ¿Vamos a probar? Salchame, esa se ver rica. ¡Wow! ¡Me encantó! Este bomboncito también lo vi por todos lados así que vamos a darle una oportunidad. ¡Por fin algo que no pica! Estos dulces de México están deliciosos, pero todavía me quedan un par más por probar. ¿Cuál es este que se está comiendo ya como tamarindo, se parece? Está riquísimo, o sea. La chica anterior tenía asiento como colombiana, y esa chica también. Adentro tiene como algo duro, creo que es algo dulce, adentro tiene como algo dulce, creo que es como un bombón boom, algo así. Definitivamente sí es colombiana porque dijo bombón boom, y es lo que ustedes le llaman paleta, eso es algo raro. Yo le llamo paleta a la paleta congelada, ustedes le llaman paleta a esto, lo que nosotros si es redondo le llamamos bombón boom. Curiosidades. Me encantó. Yo voy, hago súper, y me compro algo raro, y me lo pongo en el estacionamiento. Y luego arranco mi casa. Está chévere su ritual de probar. Confírense ustedes, hacen lo mismo. Wow. Esta parte ya luce así, qué delicia. Me encantó. México. Le gustó, le gustó. Te amo. Quiero conocerte. La gordinflona cubana pregunta que en qué parte del mundo hay un país que tenga dulces con picante. Tan sencillo que es, México es el único país que consume dulces con picante. Y que te quede claro viene una cosa. ¿Sí? México no es ni el peor ni el mejor país del mundo, simplemente es único. No, ustedes no tienen paladar, porque toda la comida que ustedes se comen tienen que tener 10 libras de picante. Si no tiene picante, no les sabe a nada. La gordinflona cubana confirma que nosotros los mexicanos no tenemos paladar. Que para que la comida tenga sabor le tenemos que poner 10 libras de picante. Gordinflona, siéntate para que le agarres gusto al gusto. Y sí, fue al gur. La gordinflona cubana dice que la comida mexicana no sabe a nada. Para mí, que no ha tenido la oportunidad de probar la gastronomía mexicana. Pero para mí, que la gordiza es marciana. Estimada gordis marciana, en las siguientes imágenes te voy a presentar a unos seres humanos normales disfrutando de la rica y deliciosa gastronomía mexicana. No como tú que eres una marciana que no le agarra sabor absolutamente a nada. Marciana. Bueno, el arroz con leche de pronto tiene el estilo mexicano, pero es un postre muy latino. Es todo lo que el cereal intenta hacer y no puede. Esa cara de placer solo desearía poder. Siento que México es el país con la mejor variedad de desayunos del mundo. Sí. Desayunos. Maravilloso. O vas a un hotel. Cuando vas a un hotel o vas a otro lugar donde no haya desayuno mexicano, y dices, no, no, no. Vamos, muchos cereales, tostadita de mierda, vamos a estar en el chico. Tostadita de... Es que saben también que yo siento que es supremamente importante de mencionar que la variedad de la comida es muy grande y depende también del estado. O sea, es otro mundo. Chilaquiles, mis sopes y mis henchiladas. 100%. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ok, se lo abre todo con esas canas. No, 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 no. Nunca los ha probado. ¿De dónde será él? ¿Cómo le escribirías? 10 de 10. 10 de 10, ya lo sé. 10 de 10, dice. Le dio 10 de 10, entonces, pues sí le gustaron mucho. Solo veanlo. El ojito. Hoy vinimos a probar los verdaderos tacos mexicanos aquí mismo. Ellas también se ven colombianas. Ok, vamos, pero aquí lo tenemos, ya tenemos todo listo. Vamos a empezar a armarlos. Pedimos varios. ¿Y la reacción? Y lo vamos probando en limón. Bueno, estos son tacos al pastor. Vamos a armarlos. ¿Qué le ponemos? A ponerle guacamole. ¿Esto qué es? Uy, pregunta del millón. ¿Esto hay guacamole en los tacos? ¿Es común o no es común? Yo siento que es más como salsa, pero guacamole. ¿Es que es picante? Todos con el miedo del picante. No está picante. Esta la está picante. Esta, mira, yo voy a echar esta en la misma parte. Voy a echar esta, que no es tan picante. No somos cero tolerantes al picante. Así que... ¿Qué más se le echa? ¿El limón? ¿Esto qué es? ¿Qué rico? Con limoncito y salsa. Se parecen mucho ellas dos. Me encantaron. Esta está muy buena. Me encantaron. Yo te dije a estos. ¿Se parecen mucho a las gemelas? ¿Cómo se te nota la envidia y coraje que le tienes a México y a los mexicanos? Y ahora nos dices que comemos tacos de diferentes maneras. Y sí, es así. Pero, ¿sabes qué? Para que no te quedes con las ganas, te voy a invitar un taco de cabeza y uno de él lo organiza. Toma asiento para que lo disfrutes. Y una vez más, sí es albur. Por Dios, no soy una cubana marciana. Afortunadamente, nosotros los mexicanos tenemos la oportunidad de comer tacos de diferentes sabores, de diferentes guisados o como le quieras llamar. Yo en lo particular dudo que tú algún día puedas probar la sabrosa comida de México. Entonces, todo lo que ustedes comen es tacos en diferentes formas. O es taco, o enchilada, o flauta. Lo que comen es lo mismo. Es lo mismo. Es la tortilla esa que no sabe a nada. Rehuesta con una mezcolanza y una zambumbia. Y al final, repleta de picante, que no hay estómago, que aguante. Ustedes no pueden tener estómago, deben de tener hemorroides y todo, porque no existe tanto picante que un ser humano puede aguantar. Esta gordinflona ni siquiera sabe hablar. Resulta que primero es gordinflona, luego ahora marciana. Y resulta que ahora se cree Santa Claus haciéndole, oh, 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 flautas, oh, oh, enchiladas. Ya nada más falta que le haga, oh, 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 para que sea Santa Claus. Y luego vestida de rojo, imagínate, ya es toda una Santa Claus cubana. Ah, qué caray con esta gordinflona marciana. Que después de ser gordinflona marciana, ahora se cree Santa Claus. Bueno, resulta que no conforme con decir que la comida mexicana no tiene sabor, ahora dice que la comida mexicana te provoca hemorroides. En las siguientes imágenes te voy a presentar a la gordinflona, cuando era niña y comió picante. Obviamente le dio comezón y mira la manera de rascarse de la gordinflona. Adelante. Muy bien, amigos, ya estamos casi por terminar nuestro contenido del día de hoy. Ya me quedé. Pero creo que es muy importante comentar lo siguiente. Yo no tengo nada en contra de los gorditos, de los chaparritos, de los morenos, de los blancos, de los altos, etc., ¿no? Porque al final de cuentas cada quien tenemos lo nuestro. Simple y sencillamente me estoy dirigiendo a esta gordinflona que se pasa de lista y quiere dejar en mar a México. Yo sé que no es así, sin embargo me doy cuenta que hay muchas personas de varios países que de veras envidian a México. Y resulta que siempre quieren estar comparando la gastronomía mexicana con la cubana, con la peruana o con la que sea. Yo no me atrevo a decir si la gastronomía mexicana es mejor que la peruana porque yo nunca he probado la gastronomía peruana. Sin embargo sé que la comida mexicana es de lo más delicioso. Y recuerden, México no es ni mejor ni peor país. Simple y sencillamente es único. Muy bien, amigos, ahora sí ya estamos por despedirnos. Pero antes de despedirnos quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de Antonio Lee Blogs y a mi canal de Antonio Lee MX. Amigos, cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Pues tremenda respuesta y arrastrada que le ha dado Antonio a esta cubana que ha hablado de manera negativa de la comida mexicana. Y es que si a uno no le gusta mucho un platillo, uno pues se reserva sus comentarios y ya, no le tienen que gustar a uno ni siquiera a los propios del país de uno. Pero no quiere decir que vaya a irrespetar y decir que esa porquería que comen y que aquí y que allá. Y yo creo que, claro, o sea, es entendible los comentarios que hizo Antonio y no tomarlos únicamente como, Ah, es que está siendo un misógeno. Obvio, no son positivos, para nadie es un secreto, pero también pues es entendible que se encuentre molesto, frustrado y que pues lastimosamente pronto esta mujer ni siquiera ha tenido la posibilidad de salir de Cuba de pronto y de probar comida auténtica mexicana. Y esa es la razón por la cual ella está hablando en palabras de ignorancia. ¿Saben qué pasa? Que a veces ni siquiera la gente es consciente del tamaño de un país, de la ubicación geográfica de un país, de lo que significa a nivel cultural un país como México. De verdad, estas cosas básicas que uno dice, ay no, todo el mundo la sabe, pues a veces no son tan lógicas, a veces no son tan diables. Y la verdad es que si se puso fuerte este contenido de este video, yo era así, todo el video, impresionada en cada cosa que estaba sucediendo. No, 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 o sea, de verdad que esto salió del control, no, no, esto se salió del control absurdo realmente todo esto. Los Lere, estoy segura de que aquí en los comentarios se van a hacer muchísimos enfrentamientos y polémicas. Yo creo que está bien que compartamos la gastronomía y que se abran esas discusiones en el buen sentido de la palabra, pero siempre y cuando nos respetemos y recordar que somos hermanos latinoamericanos. Viva Latinoamérica unida. Gracias a todos ustedes por acompañarme, recuerden ir al canal de Antonio, Antonio Lee Vlogs, para que se suscriban y dejen su apoyo, al igual que lo hagan por acá, ya saben, con ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita, nos vemos en todas mis redes sociales, Alexa López Col. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Háganle pues, mijo, chao, ver, nos fuimos.